Estamos a mediados de enero de 2012. David Hockney se encuentra en la galería central de la Royal Academy de Londres. Tiene 74 años y va vestido con un traje gris holgado y un polo de color crema del que pende una corbata anudada con descuido. Si fuera un vendedor a domicilio, quizá no le abrirías la puerta, pero es un famoso artista contemporáneo y, por tanto, es bien recibido allá donde va. Está mirando la pared del fondo, en la que cuelga un cuadro suyo de dimensiones colosales, del tamaño de una valla publicitaria. Se trata de «La llegada de la primavera en Walgate, East Yorkshire», fechado en 2011. En un momento dado, David se vuelve hacia mí y sonríe. «No está mal, ¿no?», dice con su pausada e irónica manera de hablar. El artista de Bradford no busca cumplidos ni se regodea en la autocomplacencia. Simplemente está satisfecho con cómo queda su obra, puesta por 32 lienzos, donde se representan los bosques cercanos a su casa de Bridlington, en las grandes paredes de color gris champiñón de la Royal Academy. Es una obra de arte impresionante. Quiero decir que aquellos pocos afortunados que hayan estado alguna vez en Walgate, East Yorkshire, y hayan sentido cómo el viento helado del Mar del Norte se les metía en los huesos, no reconocerán la representación rebosante de colorido que hace Hockney de su bosque. Al menos, no de entrada. «¿Árboles violetas y luz brillante? ¡Venga ya!» «Madera marrón empapada, más bien, y cielos pizarrosos». Existe la expresión «ver el mundo a través de unas gafas de color de rosa». Por las de David se ve algo así como un Saint-Jopé perpetuo, donde todo está iluminado por una explosión radiante de colores que celebran la vida con entusiasmo. Si le mencionas esto a él, se limitará a mirarte con incredulidad, y te dirá que eres tú el que lleva unas gafas que deforman la realidad. Gafas con enormes anteojeras a ambos lados que te impiden ver lo que realmente hay. «No has mirado de verdad», te dirá. La gente no mira. Escanea el suelo que tiene delante para poder moverse. Si dedicas algo más de tiempo a mirar algo, quizá veas más de lo que aparentemente muestra. Es un precepto simple, pero no tan fácil de cumplir como parece. Mirar de verdad es muy difícil. Hay que superar toda una vida repleta de ideas preconcebidas, prejuicios que tapan la realidad. Los árboles son marrones, sus hojas son verdes y los caminos son del color del barro. Esa es la imagen fija que la mayoría de nosotros tenemos en la cabeza desde la infancia, reforzada por todo lo que hemos visto y hecho desde entonces. Y de pronto, un día se encuentra uno con un cuadro como La llegada de la primavera en Walgate, East Yorkshire, que ofrece una visión completamente distinta de la realidad y se siente espoleado a mirar de nuevo. Fui a mi bosque de siempre y me puse a observar con atención los árboles. Eran marrones, sin duda, y sus hojas verdes. El camino tenía, en efecto, el color del barro. Las irisaciones psicodélicas de Hockney no aparecían por ninguna parte. Pero en mis oídos resonaban sus palabras animándome a ser paciente. Los árboles son como las caras, cada una es diferente. La naturaleza no se repite, hay que observar con atención. Todo puede pasar. Y tenía razón. Mientras examinaba de cerca un viejo y nudoso roble de tronco ancho y curtido, deseando que cambiara de color como en un cuadro de Hockney, un rayo de sol bañó sus rasgos tortuosos. Y allí, delante mismo de mis ojos, su corteza pasó de un marrón suave a un naranja ardiente y a un maravilloso púrpura amoratado. Sus hojas experimentaron un despertar cromático parecido. Su homogéneo verdor se transformó en amarillos y grises plateados, con pequeñas bellotas doradas que destellaban en sus tallos como joyas. El sendero seguía siendo de color marrón turbio, pero eso es como decir que los Beatles no eran más que una banda formada por cuatro miembros. Cuando presté toda mi atención, la personalidad del sendero comenzó a emerger, llena de matices. Pronto pude ver docenas de tonos marrones diferentes a lo largo de su superficie. Las sombras originadas por sus ondulaciones estaban moteadas de rojo, rosa y azul. Lo que a simple vista no era más que una masa fangosa, se convirtió en un intrincado patrón, como el de un mosaico en el suelo de una villa romana. Gracias. Gracias.